Hola, soy Ana Gudeli y quiero que veas que tan solo 8 minutos puedes verte guapa, acompáñame. 10 minutos, iniciamos. 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 Un besito, un besito. 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 Pausar. 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 Muy bien, muchísimas gracias ¿Han visto? 8 minutos, me he tardado en maquillarme 8 minutos nada más Así que Cuéntame ustedes ahora sí ¿Se animan a hacerlo? Zarela, buenos días Buenos días, Zarela Gracias, Jenny Genial, bravo, dice Muchísimas gracias No, no Ya aquí tengo que Ya saben, el reto es Lo que ustedes quieran Hacer maquillaje, hacer de Sentiva, hacer de la oportunidad Lo que ustedes decidan hacer Pues regio, lo pueden hacer sin ningún problema Las cejas Me faltó Sí me hice, pero bueno Podría corregir si quieres algo, pero Me las maquillé Con el duet Claro Vamos a corregirme un poco las cejas Muy bien, voy a corregirme un poquito las cejas Que tengo todavía dos minutos de gracia Pero bueno Ya ¿Dónde dejé esto? Creo que era Sí ¿Y qué más chicas? Contarme algo Que todavía tengo tiempito Me quedan tres minutitos Para poder estar con ustedes conversando Me hice aquí este Un poquito de Me puse el El del Este octeto de sombras Que es el Natural Diva Se nota Se nota Los colores que más me gustan Ocupé Este El tono 2 Perdón El tono 6 El tono 7 Y el tono 8 Los tres de abajo Ocupé Para hacer este look natural Y vamos a corregirme un poquito las cejas Que Vivian dice que me faltan un poco las cejas Alcanzaste A ver, chicas, cuénteme. ¿Han visto las ofertas del Black Friday? Que muy buenas, que hay que aprovecharlas. Ok, servida. Yo, servida. Muchísimas gracias. No olvides, amigo, de darle like y suscribirte a mi canal, que te lo voy a agradecer mucho. Bye.